Estoy durmiendo Me desperezo y ahora bostezo y rapidito me voy a bañar Para estar fresco y bien despierto me doy un baño muy contento Me lavo la cabeza y los pies De las orejas no me olvido ni de la tripa ni del ombligo Y al terminar me secaré muy bien A perfumarse y a peinarse Hay que lavarse los dientes también, también Ya son las ocho, hay que darse prisa Para llegar a tiempo a donde voy, me voy Y a donde vas, no olvidarás Que hay que vestirse y desayunar Yo el pantalón, yo la faldita, yo la camisa, la camiseta Y los zapatos me voy a poner El desayuno ya está listo y me lo tomo bien despacito Y empiezo el día de muy buen humor